Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo y bienvenidos a The Walking Dead Vamos a estar jugando a The Walking Dead, chicos, vamos a... ya hemos terminado una serie, ¿vale? Y vamos a empezar con esta, que es The Walking Dead, ¿vale? Es una serie de televisión, ¿vale? que a mí me gusta mucho Y a muchos de vosotros también os gustará esta serie de The Walking Dead A mí me encanta, la verdad, los zombies, destrozar cráneos, cabezas y de todo Me gusta un montón y por eso la quiero subir al canal, chicos, así que vamos allá, vamos a empezar a jugar Y esto es... esto no es mío, ¿eh? Esto no es mío, así que juego nuevo Jugar Vale Ah, vale, vale, ahora tengo que elegir estándar o mínimo Bueno, cogemos el estándar, que es el que... el que juegas... el que juegan todos, ¿no? el estándar Tenemos todos los episodios, chicos, así que bueno, pues vamos a empezar con... Con el episodio 1, ¿no? vamos a ir bien, a pasarnos todo bien Y vamos a empezar a jugar Vale, este juego se adapta a las decisiones que tú tomes Así que hay que tener mucho cuidado con lo que elegimos Creo que se utiliza el 1, 2, 3 AWSD The Walking Dead Uf, qué bonito Un nuevo día Vamos allá Que bien luce, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Muy pintoresco todo Qué guapo Soy un preso Bueno, yo creo que no lo hiciste ahí Realmente importa ¿Es realmente importante? No, no mucho No, no mucho No, no mucho No, no mucho ¿Y qué respondes? I say, yep I know you didn't Jejeje Qué cabrón Bueno, ha pasado algo Atentos Porque ha pasado algo Ah, vale Ahora puedo manejarlo yo Vale ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy muy feliz que me elegí la ley Y no la orden Una gran desesperación Como eso Incluso si fuese inocente Mucho de lo que sucedió No puede nunca ser inocente ¿Me cogemos la pistola? No me ha dado tiempo a leerlo, macho Pues La verdad que no Ya está No, no realmente No, no No, no Es mi auto Puedes tener el derecho De manejar silencio Pero no significa que tengo que ser Hay veces que no me da tiempo A leerlo De lo rápido Que, por ejemplo Esa frase La he dicho muy rápido Puede ser que sí Puede ser que sí Ya está No me ha dado tiempo a darle Está ocurriendo algo raro Y algo extraño Que está habiendo mucha policía Como veis ¿Vale? Y si no comento mucho Porque están hablando en diálogo Y no se escucha nada Y no leéis vosotros ¿Vale? 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 ¿Enocente? ¡Hala! Que apuñaló a su esposa Joder Que hijo de su madre ¡Eh! ¡Un zombi cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si le ha avisado tío! Le he dicho cuidado ¡Oh no, 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 no! ¡Está lleno de zombies esto! ¡Despiértate tío! ¡Madre mía! Se le ha comido al otro Al otro le han comido vivo Al policía Me estaba cayendo bien ¿Eh? El policía Pobrecillo Y este se ha quedado Ay croquis Macho Carajo Carajo Si ¿Y ahora cómo me quito las esposas? ¡Ah! ¡F***! ¡Mi pecho! ¡Madre mía! ¡Hey! ¡Hey oficial! ¿Estás bien? ¡El oficial está más que muerto tío! ¡¿Oficio?! Nada Esto está más muerto Que muerto Veamos Dice que mira alrededor mía Pero alrededor mía No hay nada A ver qué es esto Nada Las esposas Que no podemos quitarlas Vale Con un palo Pues es que está muerto tío ¿Por qué tira la pistola? Porque está muerto Vale Pues vamos a romper el cristal Vamos Dale otra patada Y otra Muy bien Rompelo Que bueno Venga Vamos a salir por ahí Claro Pues vamos Ah vale Que se mueve Vale Tenemos que mover también Con la W y eso Chicos Porque si no Bueno La policía se la han cargado La rodilla La rodilla chaval Aquí no hay nada Vamos para adelante Se ha partido la rodilla Yo creo Vamos a coger el arma El arma El arma El arma tío El arma Cógelo Coge el arma Tío Que cojas el arma ¿Qué hace? Ah vale Coge la bala Hay su rodilla Tío ¿Quieres coger el arma? Pues nada No la cojas Tú mismo Oficial Oficial Maldición Sí Tío ¿No ves que? ¿Y dónde está? Vale Las llaves Coge las llaves Perfecto Quítatelas Bien Preso a la fuga Se le ha caído Ay Ay Que se convierte Que se convierte en zombie Quítatelo ya Corre Coge la puta pistola Quítatela tío Madre mía Que lento eres Como paja Aparte tú De la cárcel Oficial Oficial Su puta madre Oficial Oficial Madre Tranquilo Tranquilo Oficial No hay ninguna piedra Para coger Coge el arma Chiquillo El arma Mete la bala Cabrón Cabrón La bala Coge la Vamos Oficial Oficial Toma Wow Que bueno Que bueno Que bueno chaval Le hemos partido Toda la cabeza Y huele a mierda Que diablos es esto Esta muerto Oye Esta muerto Claro que si Vale Ahora que hacemos Este esta super asustado Ya No me puedo mover Para arriba Tampoco Para allá Tampoco Que pasa No me deja Hacer nada Ahora Que le ha pasado A esto Vale coño Mira Hostia Tío Hostia Tío Que hay alguien Allí al final Y yo no lo veía ¿Sabes? O sea Estoy ciego Tío Estoy ciego No ve a la chiquilla Ahí atrás Vale vale Llamar A figura misteriosa Vale va a pedir ayuda Un zombie Más de uno No me jodas La puta rodilla Tío Gilipollas Tío Te caes Con el Puto cuerpo Vamos Móvete Que feo Que son Tío Esto está Muy alto Hay que llego Hay que llego Hay que llego Hay una rodilla Esto está muy alto Tío Lo tengo bajo Y lo tengo bajo Vale Estamos atrapados Ya Como nos tienen la valla La hemos jodido Vale Ahí oigo disparos Vale Los zombies van A por el ruido Ya sabéis Así que Nos lo han quitado De encima Muchas gracias Perfecto chicos Pues estamos ya a salvo De momento Hay alguien ahí Me pregunto Si hay alguien en casa Pues no lo sé Vamos a mirar A ver Que es esto Está cojo El tío Está mal Aquí hay una niña Que bueno Como mola Está muy guapo Me gusta mucho Me está gustando Ayuda Ayuda Vale Por aquí no se puede ir Ah Aquí arriba La casita Supongo que No hay escalera Y no podrá subir Con la perna Así Normal No podrá subir Las escaleras Vale Perfecto chicos Pues vamos a ver Si podemos Ah mira Por aquí si Pero estas escaleras Si puedes subirlas Supongo Pero voy a mirar Por aquí Por si Yo no gritaría Compañero Pero bueno Vamos a mirar Allí al final Que he visto algo Vale Vamos a revisar Dentro de la casa Que nos lo está Nos lo está diciendo Que quizá Deberíamos revisar La casa Antes de De salir por ahí Así que Vamos a la casa Es un poco Ortopédico El Mira La manera De andar Pero es normal Tenemos la rodilla Jodida Así que Me pregunto Si hay alguien En casa Pues no lo sé Tío Pero Pero llama Pero llama Ah vale Llamar Necesitamos ayuda Pues vamos a entrar Ya sabéis Si no os abren la casa Hay que entrar Sobre todo aquí Tú no preguntes Tú entra Y Y Campea Ponte ahí A campear No soy Un intruso O uno de ellos Vale chicos Pues bueno Ahí tenéis Los sustitulos Para poder leerlo Como yo Vale Porque si no Nos hacemos un lío Sobre todo yo Que el inglés Lo llevo fatal A ver Observad Libro de colorear Un caballito Un unicornio Un unicornio Rosa No Este es blanco Vamos a ver Fruta Es falsa O está pocha Vete tú a saber Sangre Sangre en el suelo Mala 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 Ja 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 Que malo soy Tío Que malo soy No me debería De reír Pero Madre Te has manchado Tío Vale Vale Chicos No me debería De haber reído Pero Pero que hostia Te has metido Chiquillo A ver Vale Vamos a ver Si hay algo Dentro del cajón Vale Un walkie-talkie Perfecto Aquí para llamar Aquí para llamar a nuestro amigo policía Que está muerto ya ¿A quién se le ocurre un walkie-talkie? ¿A quién vamos a llamar? Pues no lo sé A ver qué hay ahí Este lugar ha sido saqueado Este lugar ha sido saqueado Se han llevado todo lo útil Pues no sé qué hacemos buscando Bueno Algo puede haber Algo se habrán dejado en los saqueadores Nada Pues está muy vacío todo Es verdad Bueno Menos mal que hay agua Que si no Te ha venido bien eso Te ha venido Pero muy bien ¿Qué es ese pitido? Vale El teléfono O el contestador Más bien Quizá hay algo ahí Pues vamos a mirar Three new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy Near the hotel So we had to get him Back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much For looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before your spring break Message two Left at 11.19pm Oh my god Finally I don't know If you tried to reach us All the calls Are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us Anything about Atlanta Please Please Just leave the city And take Clementine With you back to Mirrieta I've got to get back To the hospital Please let me know That you're safe Message three Left at 6.51pm Clementine baby If you can hear this Call the police 9-1-1 9-1-1 We love you We love you We love you We love you Necesitas estar callado Me da que es Clementine No soy un monstruo Estás bien Estás bien Estás bien Está escondida Hasta que lleguen Sus padres Pues vamos a ver ¿Dónde estás escondida Chiquilla? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? Está en la casita del árbol Chicos Vale Por lo menos Sabemos que está bien Susto tío Madre mía Me ha matado Me ha matado Me ha matado No he estado No he estado No he estado avisado Así que Vale Otra vez Joder tío Otra vez con la puta Vale Menos mal Que le hemos dado Una patada Levántate chiquillo Madre mía Te estás hostiando Mucho tú Toma Otro puñetazo Venga Ábreme Clementine Que me va a matar Otra vez Clementine Ayúdame Vamos Eh Yo no sabía esto Que te atacaban Los zombies No me jodas Vamos Toma Venga otro Dale otro en la cara Y otro Hasta reventarla Y otro Y otro Madre mía Yo le daría Otro más Vamos Le hemos dejado Un agujero Tremendo Yo no sabía Que podíamos morir Yo pensaba Que no era tan interactivo Que dabas a tantos botones No sé Creo que sí No sé Creo que sí A veces Vienen ¿Has matado a alguno? No Pero se han matado Mucho ¿Tienes Todo Por eso Sí Quiero A mis padres De volver A casa Está esperando A que regresen Sus padres A su casa ¿Qué debemos hacer ahora? Buscar ayuda Antes de que oscurezca O salgan de aquí Una vez después Del atardecer Yo creo que lo más lógico ¿Vale? Cuando estamos en un apocalipsis Y eso Para sobrevivir La noche es lo peor Que podéis hacer Cuando estáis en un apocalipsis La noche es lo peor Para estar andando por ahí Y por las calles Y todo el rollo ¿No? Entonces Lo suyo sería Buscar ayuda Antes de que oscurezca Lo más lógico Ves Hasta la niña Lo sabe De noche No es seguro Vámonos Quédate Junto a mí Perfecto Chicos Me está gustando Muchísimo La verdad Hay gente Que dirá Pues este juego No mola Pero a mí me gusta He escuchado gente Que dice Que esto es una caca Pero a mí me está Molando Muy pintoresco Y muy bonito Me gustan Todos los juegos Vale Venga Clementine Yo te sigo Eso sí Los controles Son un poco raros Vale Están con un coche Podríamos Hacer algo A ver Aquí le tenemos Que decir algo A los chavales ¿Qué es lo que pasa? ¿Debo quedarme? ¿Qué? Por sus padres No quiero dormir en el hogar de la noche Pero no sé si debería ir ¿Qué si mis padres vienen a casa? ¿Ves? No se quiere ir por los padres No te dejaré sola Vamos a un lugar seguro Vamos a un lugar seguro Que esté cerca Dice Clementine Se cree que soy un zombie ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Estamos buscando ayuda Estamos buscando ayuda ¿Estás buscando salir de aquí? Porque deberías estar Estas cosas están Todo el lugar No he visto algo Lo que este Desde el centro de Atlanta 15 miliores atrás Soy Sean Sean Green Lee Soy Chet 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 No deberíamos estar En el abierto ¿Cómo te ayudarnos A cerrar el camino Y vamos a llevar A tu y a tu Y a tu De aquí Y a mi Mi hija Debería ser De ahí No soy su padre Su niñera Un vecino Un tipo cualquiera Su niñera Ahora cree Clementine Que yo soy su niñera Vienen los monstruos Los zombies Más bien Monstruos Dice Pues no saben No saben que son Vamos a empujar Vamos a empujar Otra vez Mira La niña se anima Y todo Ay que viene Vale Perfecto Salimos ya De la ciudad Supongo Vamos a una granja familiar Seguro que me han contado Estos chiquillos Parece la típica Película de miedo Que está ahí El maíz Los niños del maíz O los chicos del maíz Esa película de miedo Típica granja ¿No? Hey Sean I'm going to run on home My mom was going to be in a snit No sweat man I'll catch you tomorrow night It was nice to meet you both Bueno Todavía no nos conocen mucho Que a mí hace poco Estaba en un coche de policía Tu hijo son salvavidas Así mismo No es su hija Es su niñera Ha mentido ahí ¿Por qué ya no me conoce a mí? Ah, sí La rodilla Todavía sigue chungo Vale, pues a ver si aquí Nos pueden ayudar A arreglar la herida Que tenemos Que creo que lo voy a hacer Ya a ver si tendrá ahí Duele como el demonio No está mal Duele como el demonio Soy Lee Me caí accidente en el auto Son muy rápidas, eh Las cosas ¿A dónde me dirigía? A casa Le estamos mintiendo, eh Un oficial de policía Me estaba llevando Soy un tipo muy amable Y estaba con las esposas El tipo este es Herzl La está cuidando Hasta que encontremos A sus padres Eh, sí Hay que reforzar la granja, eh Yo estoy contigo Tu hijo tiene razón Atropellaron a un hombre A gente Vale Es muy rápido la cosa, eh Muy rápido Deberíamos estar mejor mañana A ver si es verdad Está mintiendo Que cabrito el Herzl, eh Pobre Clementine Está preocupada, eh Clementine está preocupada Por sus padres Y es normal Pero pobrecilla Huele a Estiércol Como cuando un caballo Se hace caca Me se echa de menos A su familia Qué bonito Está soñando Está soñando algo No sé el qué Creo que es su mujer Que le estaba hablando Pero no sé quién es Levantate, Gandul No sé su papá Me da molí Qué bueno Kenny y Ken Junior El niño siempre está llamando a los padres Y está con la madre Y está con la madre Y tiene que llamar al padre Claro, iremos con ustedes Oh, que le he dado mal Le dices Le dices Le dices Quiero construir una pestaña. Sí? Bueno, necesito un buen foreman. Puedes estar en el trácter y llenar a mí cuando tomo un descanso de agua. ¿En el trácter? ¡Cool! Duc y yo nos vamos a ir. Puedo mantener una atención a tu pequeña chica aquí en la pestaña. Puedes visitar. Ok. Vale. Se va a quedar la señora con Clementine. Perfecto. Tienes tan hermoso. Tiene muchos pasos. No tenemos ningún tiempo. No. 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 No.